Hoy estamos celebrando el Tartasuneguna, el Tartasuneguna quiere decir que hacemos un ofrecimiento a la gente a que nos apoye económicamente a la oposición contra el TAP, porque de hecho a uno de los tartaleris, más en concreto el que está hablando, para evitar los dos años de cárcel hemos tenido que pagar 14.000 euros. Más luego, eso ya lo hemos pagado, pero todavía nos quedan otros 14.000 euros para pagar también de una acción que se hizo en diputación por la cual 33 personas nos han pedido a cada uno 450 euros. Eso totaliza más de 14.000 euros, más luego otra por una rueda de prensa en la calle, dos personas también en solidaridad con los tartaleris también han sido denunciadas con sendas multas de 100 euros. Con todo esto queremos denunciar la represión que estamos recibiendo por parte del poder a la oposición contra el TAP. Esto se marca dentro de la campaña que ya empezamos desde después de San Fermín para recaudar dinero. Y una vez más, bueno, queremos denunciar también que el TAP todavía no está parado, que aquí en Navarra el gobierno del cambio no se ha pronunciado categóricamente sobre la cuestión de paralizar el TAP. Entonces, seguimos en la lucha hasta conseguir la paralización definitiva. Estamos simbolizando con el reparto de esta tarta, estamos simbolizando que realmente nos vamos a comer el TAP. Nos vamos a comer antes de que el TAP nos coma a nosotros todos los recursos, todo el dinero de las arcas forales, todo el medio ambiente, etc. Antes de que se lo coma nos lo vamos a comer nosotros. Hay un número de cuenta en la laboral y entonces, bueno, invitamos, ya haremos público, yo ahora de memoria no me lo sé. Ya hemos hecho público, está en la página web de Mugitu y ahí la gente puede solidarizarse también con nosotros. ¡Suscríbete al canal!